Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imago... ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuerte la paleta! ¡Dale! para ganar fuerte. El vecino con ventaja. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca está Camin! ¡Camin! ¡Fuerte, fuerte! Sí Fuerte Ale, fuerte Ale Tengo que ir adelante ¡Cárdenos! ¡Cárdenos! ¡Salud a los demás! ¡Cárdenos! 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 ¡Ardenos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Por qué? ¡Ardenos! 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 ¡Vamos! ¡Ale! ¡Acá está Camille! ¡Hablan los pibos! ¡Ale! ¡En adelante! ¡Ale! 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 Más limpio, dale, más limpio. Más limpio, dale, más limpio, dale, más limpio. 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 Más limpio. Más limpio, dale, más limpio. ¡Dale! ¡Dale! ¡Echa, echa! ¡Vale! ¡Ataque a Plancha! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Es que se mueve a Mun sal Eva! ¡Mueve a Mun sal! ¡Listaот Steven! ¡Avysa! ¡Avisa así! ¡Misa! ¡ fundamentales del Señor! ¡Yo quiero! ¡Ataque a Plata! ¡Mueva la pelota! 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 ¡Suelta! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Eso es! ¡Atacá! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Corre, corre! ¡Bajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hablando la defensa! ¡Habla! ¡Dale! ¡Hablando la defensa! ¡Aplausos! 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 ¡Levanten! ¡Party! ¡Agáete un poquito más! ¡Pero me podés girar! ¡Dale! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Lo nacen todos el ratos! ¡Dale! ¡Pero me despierta! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡No decís que pase! ¡Eso es! ¡No decís que pase! ¡Bien! ¡Dale la defensa! ¡Bien! 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 ¡Cierra! ¡No solo martí! ¡Mentra! ¡no! ¡Mientra, nota, nota! ¡Yo la martí! ¡No todo cual, no todo! ¡Ven a acá! ¡Mentra, que salga! ¡Mentra, Metra! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Ok. Ok, pero venía. Tío, yo lo he dado. Salta más. No hay que verás. No hay que verás. No hay que verás. ¿Cachai? No hay que verás. Y uno, dos, tres, dos. ¡Aplausos! 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 Y aquí hay mucho más pasos. Es mucho más difícil. Es más difícil que el lateral o el central del espacio. Es el cual el extraño. ¿Cachai? ¡Aplausos! 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 ¿Sí, sí? ¡Ah, unes! ¡Aplausos! 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 . . ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avísalo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Molesta! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lima, lima! ¡ ¡Lima, lady! ¡Lima, a cuatro segundos! Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. 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 Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue.